¿A los cuantos años tuviste a tu hijo? Y la verdad que no hice nada, pero simplemente me bloqueo. ¡Hola, hola, niñas! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen. Y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno, mis amores, ¿el día de hoy qué creen? Por fin, por fin, por fin les traigo el videíto de las preguntas que he estado evadiendo. Obviamente muchos de ustedes tienen muchísima curiosidad de saber las respuestas de ciertas preguntas que son un poco a veces incómodas, se puede decir, o a veces muy, muy, pero muy personales. Así que bueno, mis amores, este es el video que se viene a continuación. Así que pongan súper, súper, súper cómodas y vamos a comenzar. ¿Odias a algún youtuber? ¿Lo conoces? ¿Y por qué te cae mal? ¡Oh, por Dios! Esta pregunta es como que, no sé. Existe mucha, mucha, mucha gente que hace YouTube, ustedes saben. Pero, este, es como que van en escalones. Todos los youtubers con millones de seguidores son como un grupo. Los medianos y como que intermedios son otro grupo. Los chiquitos somos otro grupo. Y los más chiquititos son como que otro grupo. La verdad, la verdad, sí conozco a, no como, ¿cómo les puedo decir? No como muy íntimamente a varios youtubers, pero sí tengo la oportunidad de compartir en este momento con un youtuber muy, muy especial. Y obviamente sé que él va a ver mi video. Así que, un saludo amigo para ti. La verdad, ningún youtuber me cae mal. Creo que cada cual tiene su personalidad. Hay muchos youtubers que, este, no te ponen como mucha atención o no eres parte del grupo de ellos porque eres muy chiquitito todavía. Este, y muchos, muchos, muchos youtubers están en esta plataforma solamente por interés de ganar dinero, ganar suscriptores y solamente ser famosos, entre otras palabras. La verdad, hay youtubers que se me hacen como un poco hipócritas a veces. He visto videos y he escuchado también a otros youtubers hablar mal de otros y bla, bla, bla. No estoy en ese espacio en donde un youtuber me caiga bien, otro youtuber me caiga mal. La verdad, este, es como que vivo en mi mundo, en mi canal. No hago polémica de canales de ningún otro youtuber porque tampoco me gustaría que vengan y vean mis videos y después saquen otros videos y hagan polémica sobre mis vidas, sobre alguna X palabra que por ahí dije mal. Ustedes saben que todo, todo, todo lo que tiene que ver con polémica vende. Tiene millones y millones y millones de vistas. Así que nada que ver, mis amores. Veo otros videos de otros youtubers, sigo otros youtubers en Instagram, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas, pero la verdad, ninguno me cae mal. Tengo un youtuber que, bueno, una youtuber que no sé por qué razón, no sé qué fue lo que le hice, pero simplemente creo que ni siquiera sabe que existo en este mundo de YouTube. Simplemente seguía su canal, también la seguía por Instagram y me bloqueó de Instagram. No hice nada malo, no voy a decir quién es porque de verdad no se me hace como nada, como, ay, me sentí tan mal porque me bloqueó. Pero la verdad, sí, me bloqueó y es una youtuber que tiene muchos, muchos, muchos suscriptores y la verdad que no hice nada, pero simplemente me bloqueó. La siguiente pregunta dice, ¿alguna vez no te gustó algo de tu cuerpo? Este, la verdad, la verdad, la verdad. Cuando era como más joven, más o menos como unos 14, 15 años, era súper gordita. Este, he sido, he sido como rellenita siempre, nunca he sido súper, súper delgada. Y en ese tiempo no me gustaban mis piernas. Creía que tenía unas, era como en el tiempo en que empecé a desarrollarme muchísimo. Ya ven esto de la menstruación, que tu cuerpo cambie, que te crecen los senos y las nalgas y todo eso. Y mis piernas se comenzaron a ensanchar muchísimo, mis caderas y todo eso. Y en ese tiempo odiaba tener las pompis muy grandes, mis piernas súper, súper grandes. No me gustaba como se veía como que mi forma de mi cadera, no me gustaba. Yo quería ser como recta y no me sentía muy a gusto, pero ahora la amo, de verdad. Este, veo como muchas chicas, se someten a cirugías para tener las pompis súper redonditas y grandes y voluptuosas por ahí. Pero sí, en ese tiempo odiaba mis nalgas, literalmente. Otra de las preguntas que me hacen es que, ¿qué es lo que más te fastidia de tu esposo? La verdad, la verdad, lo que más, 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 antes de responder esto, quiero aclarar que amo a mi esposo y es un lindo conmigo. Pero ustedes saben que no todo en la vida es perfección. Y, este, me molesta, no me molesta, me molesta, pero a veces ya es como que me, ¡ay! me desespera. Él tiene una manía de repetir cada cosa que yo digo. Cuando algo no me gusta, por ejemplo, cuando él hace alguna cosa, yo le digo, ¡ay! ¿por qué hiciste eso? Y él ni siquiera sabe lo que voy a decir y repite, ¡ay! ¿por qué hiciste eso? Pero es como que al momento que estoy hablando, él mueve también sus labios, como que está tratando de decir, ¡ay! Y sé lo que me vas a decir, ¡eso me molesta, me irrita, me saca de quicio! Pero, de resto, todo bien, mis amores, no pasa nada. Este, trato de relajarme y cuando ya siento que él no va a repetir las mismas cosas que yo digo, trato de hablar súper, súper rápido para que él no diga nada o, o, ah, o como que diga que él va a repetir lo mismo o que está pensando lo mismo que yo. Así que, sí, mis amores, eso me molesta de mi esposo. La verdad, creo que todas, 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 todas las personas en alguna etapa de su vida tienen como que esa fantasía sexual. Y no quiero decir que si es que hablamos de sexo, hablamos como que la pose más, más alucinante del mundo y cosas así, ¡no! A veces las fantasías sexuales también pueden ser esas fantasías románticas, como que esa, esa, esa noche o, o no sé, esa ocasión sea especial. Y la verdad, la verdad, este, no he cumplido esta fantasía, este, sexual o erótica, pero, eh, me gustaría, no sé, tener una noche súper especial en una, en una casa o una cabaña que sea hecha toda de cristal y que esté en medio de la selva, que haya por ahí, no sé, una cascada o un lago, o se escuche el ruido de los pájaros o animales, o sea, sería algo espectacular que tenga adentro velas y esté como que en esa onda entre rústico, entre ventaja, entre cosas así y pasar una noche inolvidable. Otra de las preguntas que me hacen es que si he comido cosas extrañas. No sé a qué cosas extrañas se pueden referir, pero, eh, para las que no saben, yo soy de Ecuador y en Ecuador existe un sinnúmero de comida rara o diferente. Este, por aquí, por aquí, por aquí les voy a dejar una foto de unos animalitos que en Ecuador se comen y mucha gente dice que esto sabe a mantequilla. La verdad, he tenido mucha curiosidad de probarlos, pero no me he atrevido. Yo soy una persona muy asquienta, este, me da como cositas, cositas por ahí, eh, no sé probar cosas nuevas. Soy muy miedosa para experimentar con sabores y olores y cosas así, así que esto es como que tengo en mi cabeza una pequeña curiosidad de saber a cómo saben estos animales, aunque mucha gente ya me lo ha dicho, pero, sin embargo, en nuestro país, y no sé si es que en otros países, disculpenme la ignorancia, pero en Ecuador, este, comemos cuy, y aquí, en los Estados Unidos, los amigos de mi esposo me dicen que sois, bueno, nos dicen que somos salvajes, porque aquí eso se llama conejillos de indias y en los Estados Unidos son mascotas y literalmente nosotros en Ecuador nos los comemos. Bueno, mis amores, la verdad, esa es una historia muy, muy, muy larga y quiero hacerles un video exclusivamente contándoles esa parte tan interesante y maravillosa de mi vida. Este, eh, probablemente, probablemente, eh, quiero hacer un video muy especial, no probablemente, lo voy a hacer un video muy especial, eh, espero por ahí la colaboración de otras personitas para realizar este video, espero que se venga muy pronto, porque tengo muchas ansias de contarles y, na, mis amores, es algo especial, así que va a ser un video especial. Y, bueno, mis amores, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo y si fue así, no te olvides de regalarme un like. Pasa por mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat para que también podamos ser amigas por ahí. Y no te olvides de dejarme todos, 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 todos tus comentarios llenos de amores aquí en la partecita de abajo. Siempre respondo todos los comentarios, comparte este video con tus amigas, amigos, con las personas más cercanas a ti y conmigo será hasta la próxima. Besos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!